A partir de este Jueves Santo, 1.600 cruzlogistas se desplazarán por 58 balnearios a nivel nacional. Además, operarán con 80 puestos de atención y 52 medios de transporte para el traslado de pacientes hacia unidades médicas. En el caso de Bonanza, vamos a estar en Aguas Clara, en el bosque. No estaremos en San Pedro, en Siempre Viva, en el Campestre. En el caso de Ginoteca, estaremos únicamente en el parque acuático y no estaremos en el chunchero ni en el malecón de Siste. En el caso de Corinto, vamos a estar en Paso Caballo, El Espigón, Geotubos y vamos a tener un grupo de voluntarios en la base como acostumbradamente lo hacemos cada año. Añadió que también orientarán a la población sobre las disposiciones sanitarias para prevenir el COVID-19. Estaremos también promoviendo todo lo que tiene que ver con lavado de manos, utilización del alcohol gel, desinfección de nuestro equipo, distanciamiento correspondiente. Los voluntarios y voluntarias promoverán estas acciones puntuales de vigilancia, supervisión en las playas, promoviendo también esto para las personas que requieran asistencia de la Cruz Roja Nicaragüense. Recomendó a los bañistas el cuido de los niños, no dejarlos solos en las costas, no introducirse al agua en estado de ebriedad, esperar al menos dos horas después de ingerir alimentos para meterse al agua, no realizar clavados en zonas que no conoce, identificar las rutas de evacuación, respetar los límites de velocidad y no conducir en estado de ebriedad. Celia Méndez, Gómero TV Noticias.